Y se abren nuevamente las puertas aquí en Avianchi y seguimos conociendo a las personas detrás del personaje y hoy tenemos a un personaje muy querido en toda la región. Ya pasaron por sus manos más de 10.000 alumnos, una locura total. Lo presentamos a Alberto de la Rosa, un emblema de la gimnasia en la región. ¡Bienvenido! ¡Qué lindo! Gracias por haber venido. Es un gusto tenerte acá. Venga, venga más cerca para que lo vean en casa, salude a los hijos, a la mujer. ¿Están al tanto? Ah, no sé. Eso lo vamos a descubrir en el programa. A ver si están al tanto o no. Ya estamos con la lagrimita. Se va aflojando. Los años te van motivando más. ¿Ah, sí? ¿Te volvieron más flojito? Un poquito más flojito. Sí, se volvieron un poquito más duro. ¿Ah, sí? ¿Eras duro? Sí, sí, sí. ¿Duro de reo o de poco cariñoso? Sí, sí, no tan por ahí, no, no, muy demostrativo siempre tener en la posición de profe y aparte los alumnos, los primeros se acuerdan que por ahí nada. Me enojaba, tiraba carpetas al piso y hacía cosas que antes se podían hacer, obviamente, ahora sí hago eso. Bueno, así que... Hasta luego. Hasta aquí llego. Te digo una cosa, Beto te voy a empezar a decir. Beto, sí. Beto, porque antes te dicen todo. A veces uno tiene una imagen de sí mismo que no concuerda con la imagen del que te ve el resto. Es muy probable, sí. Y me ha pasado con vos en particular. Así que tú eso que acabas de decir de Beto, eso es totalmente mentira. Bueno, bueno. Es una percepción que tenés vos. Es mi percepción. Y ahora vamos a ver un poquito, vamos a conocer un poco tu historia de vida, vamos a hacer un review y la vamos a ver en fotos. Mirá. Perfecto. Hoy le decimos a Bianchi a una persona muy querida. Conocemos al profesor de gimnasia Alberto de la Rosa. Beto, mejor conocido por todos. Nació en General Roca, de madre ama de casa y padre bancario. Cuando piensa en infancia recuerda los domingos de chacra y mesas largas con la familia. Estudió en el Colegio San Miguel y terminó en el Domingo Sabio. Se fue a Bahía a estudiar a Grimensura. No le gustó. Después probó con profesorado de matemáticas y física, pero no. Hasta que un buen día viaja a Viedma con sus tíos y tiene un amor a primera vista. La educación física. A partir de allí no paró. Comenzó dando clases en el Domingo Sabio, en la Escuela 128, y los sábados daba clases a Don Orem. En el año 88 crea su propio espacio. La Escuela de Gimnasia Artística Patagonia, que actualmente cumple 30 años. Exhibiciones, eventos, torneos nacionales e internacionales, viajes y una expansión que cada día se afianzaba más en la provincia de Sumano. Hasta que llegó el tiempo de mancomunar esfuerzos. Fue entonces que con otras instituciones crearon la Federación Rionegrina, de la cual fue secretario, vicepresidente y hasta hace cuatro años presidente. Además, ama la música y toca en varias bandas. También le apasiona el callaquismo y ya recorrió varios lugares increíbles. Increíbles. Actualmente trabaja en la Escuela del Sur y en el gimnasio y le queda poco para jubilarse. Por él han pasado alrededor de 10.000 alumnos en estos 36 años. Muchos reconocimientos llegaron, pero ninguno fue tan grato como su primera pasión. Su familia, compuesta por su mujer y tres varones. Y la nueva adquisición, su nieto. Mucha gente lo quiere y nosotros queríamos tenerlo. Avian Chiveto, un golpe al corazón tremendo. Tome aire. Yo pensé que íbamos a hablar de gimnasia nada más. No, vamos a hablar sobre todo lo que sos vos. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué te emociona? Este es el espacio para hacer lo que uno tiene ganas de hacer y sentir. ¿Qué sentís? No, no, no. Vi en muy poquitos minutos, segundos diría, mi vida pasada. Me pasó por encima la vida con mis pasiones, con todo lo que quiero. Mi familia, mi trabajo. Así que... ¿Y qué se siente? No, no. Es una sensación hermosa ver tu vida reflejada. Realmente cada foto de esas era un pedacito de... Esa foto de la Escuela 128 que tuve, fue una escuelita con la que empecé y amo todavía. Sigo encontrando, se me pasan cosas que... Hace poco me parió de un policía en la caminera grandote de los documentos de La Rosa. Usted fue profesor de la Escuela 128, sí, sí, le digo, sí. Nada, usted fue profesor mío y decía, una vez me dio una patada en el culo y me decía, ¡ah, qué lindo! ¿Podemos dejarlo para después? Me pasa, no, ese rey, no, no, me quieren... Tenemos un amor mutuo con los chicos de Sabio también, trabajé... Ha sido padre de muchos, además de profesor. Sí, después la verdad que saqué un poco la cuenta y han pasado muchos, mucho más, porque trabajé simultáneamente en la Escuela 128, a la mañana, al mediodía iba el Domingo Sabio, trabajaba con el José Hernández, que en ese momento se le llamaba discapacitados sociales, chicos que habían delinquido. Con problemáticas sociales. Exacto, pero yo me acuerdo que salía a correr con ellos por las barras, solo llegábamos de noche, en todos los años, creo que una vez salí con 17, volví con 16, una sola vez. No, y después seguía con gimnasia, una vez que dejé de hacer tantos años a Donor en el Domingo Sabio, los sábados, conseguí por ahí pasarlo al Club de Progreso, armar durante tres años una escuelita, pero era todo el día, todo el día, chicos... Era tu vida la gimnasia y estar en contacto con los chicos. Ahora, tu infancia, vos naciste en Roca. En Roca, exacto. En Roca, con papá, mamá, tenías hermanos. Tengo tres, somos cuatro hermanos, tengo tres hermanas, soy el hermano mayor, la familia de mi papá no me alcancé a conocerla mucho porque venía de Junín de los Andes, bueno, se hizo amigo de un tío mío acá cuando estaban en el Domingo Sabio, en los famosos pupilajes como internado. Mi tío, no sé, la revolución del, creo que del 45, algo así, él no tenía dónde ir y se lo llevó a un tío mío, se lo llevó a la chacra y de ahí conoció a mi mamá y empezó la... Pero no tengo ninguna llegada con la familia del sí, me crié con la familia de mi mamá, que son todos, bueno, Ceruti y Minelli, te imaginas, pién tan a las dos familias. Las mesas grandes. Olvida, el recuerdo, una de las cosas que más extraña es eso, domingos era obligación, o sea, una mesa larga, todos tíos, primos, asados, guitarreadas, cumpleaños. Y esos tíos que te presentaron que por primera vez dijiste, bueno, esto es lo mío, me dedico a la educación física, ¿de qué parte era, mamá o papá? No, no, siempre la relación fue por parte de mi mamá. Bien. Este tío que era agrimensor, que era lo que yo había intentado empezar, pero, claro, yo, él me, íbamos al campo y andábamos a caballo y teníamos que ir a poner el todolito y medir, me encantaba, y armar la carpa y cuando yo iba a estudiar, este... Tal vez era el tiempo compartido lo que estabas como, te estaba gustando. Bueno, cuando yo voy a estudiar, pero ni el caballo, ni el todolito, ni el campo, no, había álgebra, matemática, trigonometría, y no, estudiaba, pero, nada, prefería ponerme el bus, yo salía a correr para... Claro, para poder despejarte, ya empezaba a hacer un poco esto. Y de casualidad, en ese trayecto, el primer año que anduve como indefinido, qué corno sé hacer, igual me había dado educación física, había hecho los famosos cursos para la orientación vocacional, me había dado, sí, me había dado, guardafauna, veterinario, me crié en chacra, entonces todo el bicherío, la verdad que me... Te gustaba mucho, te gustaba mucho. Y este tío, agrimenzo, me pidió que la acompañe a Viedma, pero por otro tema, nada que ver, que la acompañe, nada más, le damos de compañía, y él se fue a hacer sus papeles, y yo salí a caminar y me encontré con el Instituto de Viedma en ese momento, y nada, eso sí fue un amor a primera vista, porque... ¿Qué viste? ¿Cuál fue la imagen? Ví, era un... Poneme en tus ojos. Entré, el lugar era un lugar viejísimo, porque es la catedral, y estaba pegado a la catedral, en ese momento era un internado, un típico colegio de curas viejo, y vi jóvenes, chicos, adolescentes, nada, entrenando, haciendo, me acuerdo haber visto círculos concéntricos que hacían puntería para handball, otras cosas para... Estaban tomando los, bueno, los famosos del mes ese de ingreso, se tomaban un ingreso, vi el famoso cajón con colchoneta que la vi en los colegios de cura. Y eso te lumbró. Y veo las materias, y había mucha fisiología, anatomía, que me gustaba mucho. ¿Y de ahí hasta el 88, cuando creaste tu propia escuela? ¿Qué se sintió? ¿Por qué edad tenías cuando creaste tu propia escuela? ¿El 88? El 88 tenía, justo, 28 años. ¿28 años? ¿Solo la abriste? Sí, 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 fue decisiones que... Porque, no sé, no sé que esas cosas, porque realmente tenía todas en contra amigos, familiares, era una locura abrir algo privado, algo que correspondía a clubes, porque no había, no había ni en la región, ni en la provincia, creo que hay muy pocas en el país, algo privado de eso. Primero porque demandaba muchos elementos, vos viste lo que es un gimnasio, gimnasia artística, no necesito una pelota, necesito montones de colchones y pisos, y camas elásticas y barras, y era realmente un bolonqui. ¿Y todavía no estaba como muy arraigada esa cultura? No, 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 para nada. Era un riesgo. Era un riesgo importante, y yo recuerdo que muchos, después me reía, primero me gustaba mucho, ah, sí, el profe de los altos, o el loco de los altos, o el profe de los altos, decían, ¿cuál, el de Barbín? Ah, es el de los altos, sí, el profe de los altos. Era raro. Era raro, imagínese artística que conlleva a otro, con la cantidad de cosas. Era muy raro, no había una tradición. Yo empecé incluso a indagar en Roca, y había un profesor, me acuerdo, Durán, y el profesor Carlos Vila, que nos da un poco de cajón y colchoneta. Pero no había mucho más. Y mientras tanto, cuando vos desarrollabas eso, ¿ya estabas casado? Yo me casé muy joven, nos casamos con mi señora, nos conocíamos 14 y 15 años, así que fue. Ah, los nenes. Y a los 22, 23 años me recibí, y al año nos casamos. ¿Le pediste casamiento? Sí, obviamente, sí. ¿A la tradicional? Sí, 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 y tuve que ir a pedir la mano a mi suegro, a pedir la famosa, en el rastrojero, ¿viste? ¿En el rastrojero? Me muero. Sí, 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 ir a pedir... ¿Le pediste la mano? ¿Y te la dio tu suegro? Sí, sí. ¿Así nomás o...? En realidad me la dio entera, no la mano. Llévatela. Llévela, llévela. Llévatela. Y mientras tanto, ¿ahí ya tenías hijos cuando estabas por la iglesia? No, 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 estuvimos varios años a raíz. Mira, todo relacionado, porque uno de mis pasiones es el kayakismo, una de las primeras experiencias que tuve de correr una carrera. Sí. Mi señora me fue a ver con su hermana y cuñado, bueno, tuvieron un accidente, y mi señora, nada, tuvo un accidente importante, estuvo en cada varios tiempos, bueno, con un cuello y muchas quebraduras, que se yo, y perdió un primer embarazo que tenía en ese momento. Y tardamos en volver a... Hacer la búsqueda. A retomar la situación. Por lo pronto estaba muy metido, bueno, con la docencia, y despacito la gimnasia, no es que le fue ganando la docencia, sino que con el tiempo le fui dedicando más horas y tuve que ir dejando horas de otros lugares, cuando vi que realmente era mi pasión, era lo que me gustaba. Lo que te gustaba. Y después vinieron los hijos, y hay dos de ellos que quieren decirte algo. Sí. A ver. Hola, soy Juan, soy el más chiquito de los tres. Un saludo para toda la producción y especial para vos, viejo, que estás mirando esto y lo he dedicado para vos. Lo que quería decir era que nuestro viejo nos transmitió la pasión para todos los deportes y también para enseñar lo que uno ama. Porque eso es algo que admiro de él, y es que el trabajo que él hace, lo hace con muchísima garra, muchísima pasión, y muy emocionado a la hora de tener que transmitir lo que él sabe con respecto al tema. Así que, nada, viejo, un saludo enorme y te quiero muchísimo. Toma aguita. Un vidrio, entrame. Vos sabés que no compramos los pañuelitos, que siempre dicen que hay que comprar los pañuelitos. El más chico. Una sola palabra para definir el más chico, porque después vienen los otros. Es difícil para definirlo. ¿Qué etapa de tu vida marcó el más chico, por ejemplo? Siempre pensamos que nos iba a agarrar en una etapa un poco más tranquilos. Dijimos, ya está. Fue una etapa en la que habíamos vendido todo lo que teníamos para comprar ese lugar. Casa, terreno, auto. Entregamos a uno de los pibes, me parece. Nos quedamos sin nada, sin casa. Fuimos unos un año y medio a vivir con mis suegros en una chacra, sin calefacción, en volver a... Y exactamente el día que firmamos todo ese bolonqui, que sabíamos que nos metíamos en una, nos quedábamos sin nada, teníamos un galpón. Este, mi señora se enteraba que estaba embarazada. Y me acuerdo que lloraba. Lloraba y tengo la felicidad de comprarle un libro que decía, primero porque tenía 40 años y segundo porque nos agarraba en un momento mal, por ahí económicamente. Así que lloraba y no sé, le compré un libro que decía ser más de los 40 y lloraba más después. El peor fue. Creo que la embarré. Espero que no llores más con el siguiente saludo porque viene el del medio. Bueno, papá es una persona que ama su profesión, que es la gimnasia artística y que disfruta muchísimo lo que hace y es el enseñarle a los niños. Como hijo nos ha transmitido el compromiso, los valores y la pasión por todo lo que se emprende. Simplemente decirte, papi, que te admiro muchísimo como profesor, pero sobre todo como persona y como padre. Te quiero mucho. Un fuerte abrazo. Toma agüita de vuelta. ¿Cómo te llamaste? Por Dios. Traeme un bidón, te lo pido, por favor. Este es en Bélgica, este chico. Este es Ezequiel. ¡Wow! ¡Duro! ¡Duro! El del medio. Todos chicos profesionales, buena onda. Cuando me comuniqué con ellos, al toque se prendieron, al toque quisieron homenajearte, quisieron decirte lo que te querían. Tenés unos chicos maravillosos. Nada. ¿Qué vas a decir vos? ¿Qué voy a decir yo? Pero en el sorteo la verdad que fui beneficiado. Con los chicos. Con los hijos. Te voy a cortar un poquito la emoción para que te recuperes. Dale, dale, dale. Y nos vamos a ir a una anécdota súper divertida. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Resulta ser que él no solamente es padre de estos tres chicos, que se llevamos a ver al más grande, pero también es padre de un montón de alumnos. Como les decíamos, más de 10.000 chicos pasaron por ahí. Y hay una alumna que hoy es su profesor, que contó una anécdota muy divertida. Mirá hasta dónde se involucra Beto. Fijate. A ver qué nos cuenta. Ahora, a ver qué nos cuenta, boludo. Una vez, cuando yo era muy chica, estábamos en la peatonal de Mar del Plata. Volvíamos de un torneo, de una entrada en calor. Y había unos chicos ahí que nos empezaron a gritar cosas. Íbamos con otra compañera. Y Beto nos mandó a una pizzería que había ahí. Y él fue y se hizo, fue a hacer ser lindo con los chicos, como a defendernos. Y los chicos agarraron y sacaron una navaja. Y Beto volvió corriendo. Una pizzería y dijo, no, no, nos vamos, no sé qué. Y después nos contó lo que había pasado. ¿Soldado que huye? Sirve para esa batalla. Uy, qué feo eso. ¿Qué pasó? Porque también tenés muchos viajes, hay que contar, compartís mucho tiempo con los alumnos. Muchísimo, muchísimo. Realmente hay una gran cantidad de chicos y chicas que no son tan chicos y no tan chicas. Y que realmente fueron hijos. Yo sé que cuando viajás, hasta que no entregás sano y salvo a cada uno, es una reprimada. Yo generalmente me descomponía después de los viajes, no en el viaje. No, no, no. Es como que aflojabas ahí. Sí, 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 sí. Así que te hiciste lindo con los chicos. No, realmente trato de evadir todo eso. Pero algo raro, no era tan tarde, era peatonal y había un grupo así, nada, con cortes raros y con cadena, qué sé yo. Y le empezaron a gritar cosas a la chica, mal. Claro. Hasta que traté de contar hasta bastante lo que pude. Pues soy un poquito leche hervida, después me arrepiento. ¿Qué le ibas a decir? Chicos, no molestes. No, 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 qué sé yo, no se desubiquen, qué sé yo. Pero cuando llegué, que eran dos o tres, empezaron a salir, no te miento, salieron cuatro o cinco, ¿qué quieres loquito, qué quieres loquito? Y sacaron una baja, ¿qué quieres este? Pásame algo ya, algo para fumar. Uy, Dios. No, todo bien, todo bien. Hasta luego. Fuimos, saco a las chicas de... Pero sabía que había contado esa anécdota. ¿Contó justo esa? Usted le dio libertad y ella contó. Sí, sí tuvo la libertad. Muy bien, nos vamos a meter en una pausa. Próximo bloque se viene el desafío que me hiciste hacer en tu gimnasio. Y él, por supuesto, el saludo de tu hijo y de alguien más. Ya venimos. Segundo bloque y continuamos aquí con el señor resto de la rosa. Es como el zorro, ¿viste? Como que te da la sensación, no se cae de la rosa. Bueno, enseguida vemos el desafío. Pero ahora llega el último golpe bajo. Ya me quedo con el agua en la mano. Agarra el agua, agarra el agua, así no perdemos tiempo. Vamos con el saludo de su hijo mayor, el que te bautizó como papá. Y el que te bautizó también como abuelo. A ver, a ver. Es un tipo muy apasionado. Ama su profesión. Y la verdad que es un orgullo. Es un orgullo como padre. Te mando un súper abrazo, viejo. Ojalá nos veamos pronto. Y bueno, ojalá le puedas transmitir todos los conocimientos y el amor a la vida que tenés acá al nieto. Un abrazo enorme. Tremendo, tremendo. El primero que te bautiza como padre y el primero que te bautiza como abuelo. Yo tuve esa posibilidad de ser el primero que me hizo papá. Y el año pasado, bueno, nos da el aviso viejo que ahora va a ser abuelo. ¿Qué sentiste? No, te imaginas que de por sí, como profe de educación física, como docente, me encanta el trabajo con chicos, me encanta. Realmente es un trabajo, es más, paso a veces por el gimnasio y no estoy dando tantas horas. Soy el comodín del gimnasio, pero paso con los chiquitos de EFI, con los más chiquititos, y me prendo y hago el choco con uno y por ahí. Pero porque me llaman, porque son realmente su inocencia. Si te tienen que decir que no le gusta o que no le gustaste, lo dicen. Por ahí los grandes nos ponemos un poquito más hipócritas a veces y falseás. Pero los chicos son así. Así que cuando me dice el sueño del pibe, que cómo pintaban la juventud hoy, por ahí le esquivó un poco más. Yo digo, andás a ver, cuando me va a agarrar el abuelajo, me va a agarrar. No estaba en los planes para nada. Para nada. Para nada. Y te sorprendió en las varillas, está él. Él está en las varillas, está terminando su carrera de medicina, le faltan unas materias, así que está recibiéndose de papá y de médico simultáneamente. Tienen que viajar. Profesiones heavy los chicos. Sí, sí, sí. Se han metido Ezequiel, como no me dijeron, que es ingeniero biomédico, que es el que está realmente en Bélgica. Un chico recontra perfil bajo. Nos fuimos entrando de a poco. Estuvieron en un proyecto durante tres años, 15 de todo el mundo. Habían, o sea, de Ucrania, de asiáticos. Tres que te dan satisfacciones increíbles y el chiquitito que vamos a ver qué será. Dios dirá, Dios dirá. Mientras tanto, hay que besarlo y comerle la pancita, mira, porque es lo que hay que hacer con esos niños. Sí, 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 tal cual, tal cual. Bueno, ahora llegó el momento del desafío, me sometí al desafío, me fui hasta el gimnasio, me puse la camiseta. La verdad. ¿Cómo fue? No, no. Increíble. Me esperaba. Mucho peor. Mucho, mucho menos. Muy guapo, muy corajuda. Se animó a todo. Vamos a dejar el audio para que podamos opinar sobre el video y ponemos el desafío. ¿Lo habré logrado? A ver. ¿Por dónde empezamos ahí? No, empezamos a hacer una pequeña entradita en calor, obviamente, para... Eso fue bastante, pero me salió bastante bien, después me di cuenta. No, fue un poquito, la verdad que después me arrepentí, me parece un poco heavy, fue porque, digo, para alguien que recién empieza, se suponía que era alguien principiante y se subió a todos los aparatos, hizo todo. Y no cosas de iniciación, iniciación, cosas avanzaditas. Bueno, pero ahí, mirá, se clavé. La famosa vuelta pajarito, pero bueno. Eso fue tremendo. Viga de equilibrio en 10 centímetros, despacio y hacer, no, tremendo, tremendo. Y ahí me maté, ya está. El rol bastante bien ahora. No, muy bien, la levantada, la flex. Eso fue tremendo. Vertical, mirá, mirá qué vertical. Mirá eso, qué horror. Bueno, fue el... Mirá, mirá esa. Ya es una mediana de competencias. Impecable. No, tremendo, tremendo. A ver, quedé muerta. Te lo quería decir. Conste que es lógico porque trabajaste sola. No hay una gimnasta sola. El tema de esperar una cola, un poquitito, te da un respiro antes de pasar otro. La voz de tocó bailar con la más fea. ¿Aprobé o no aprobé? ¿Lo tengo que decir acá? Sí, ¿no? Sí, creo que está en el equipo. Está en el equipo. Está en el equipo. Entró en el seleccionado. ¿Cuánto me habré sacado? Ay, yo soy medio bondadoso porque capaz que... Hagamos una cosa, vos sacás una nota y ella saca otra nota y hacemos un promedio. Dale, es que aquella va a ser Polino ella. Ya la conozco. Se va a hacer Pampita. Dale, a ver Pampita, ¿qué opinas? Por el poco tiempo, la poca entrada en calor que hubo que hacer, no había nada previo, nada preliminar. Se subió a todos los aparatos. Hubo posibilidades de una o dos pasadas, nada más. Mi nota es nueve. ¿Y la señorita? Se subió a todo, así que sí, un ocho. Un ocho, ¿eh? ¿O sea, un ocho cincuenta? O sea, un ocho cincuenta está bajo. Aprobado, aprobado, aprobado. Ahí está, le mandamos un besito a José que siempre nos edita todo el material. Tremendo, porque aparte yo, bueno, así con tal, todavía va un rato al lado. Con Félix. Sí, 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 pero hubo muchas imágenes. Yo digo, ¿cómo va a ser para también este hijo? Resumirla. Sí, pero aparte un poquito cuando estaba en el grupo anterior de chicos trabajando. Y un raconto de todo lo que hiciste que está bueno. Viste, me fue mejor que con Alicia Reina, que Alicia Reina es la primera mujer del Dakar, digamos, la primera mujer que corrió el Dakar. Me subí arriba del auto y fui gritando con los ojos cerrados. Yo hubiera hecho lo mismo que otro día. En este dije, bueno, por lo menos no grité. No, no, no. Y me fue bastante bien. De 10, muy bien. Entonces, ¿aprobadísimo? No, tremendo, tremendo. Perfecto, listo. Y con esta felicidad nos vamos a la pausa. Próximo bloque se viene el momento de reflexión y me contás un poco cómo se viene este año, si hay algún plan, si te vas de viaje a algún lado a conocer al nieto. Bueno, un poquito de todo eso a la vuelta de la pausa. Ya venimos. Muy bien, último bloque. Llegó el momento de la asociación de palabras. Después vamos a cerrar y me vas a contar un poco qué vas a hacer cuando te jubiles, porque ya estás grande, mira. No, mentira. Asociación de palabras, las palabras que elegí para vos son grupo. ¿Te voy a asociarla con algo? Con lo que vos quieras. ¿Qué es lo que te despierta en la palabra grupo? Siempre usamos esa palabra en cuanto a la relación con el trabajo, porque siempre intenté trabajar en grupo y armar grupos de trabajo, tanto en la parte docente como el deporte que nosotros hacemos por ahí es individual. Entonces, la única forma de compensar la parte que no tenía grupal era eso, hacer grupos. Ver de qué forma. Así que la relaciono mucho con eso. Perfecto. ¿Por qué es importante el grupo cuando algún deporte es tan individual? ¿Te imaginás que es todo el respaldo, el apoyo? Los deportes de equipo tienen la ventaja esa de que si uno tuvo un día flojo ese día, se compensa por otro lado, no se nota tanto. Pero acá en la gimnasia artística, como todos los deportes individuales, atletismo, natación, y en el caso este tiene la contra encima que son edades bastante prematuras. Las chicas van a ver un impuetrito, un tornito con seis, siete, ocho años, y en un momento están solitas, porque yo te decía el otro día, frente a público, frente a sus entrenadores, frente a sus compañeras, frente a familia, y wow, tenés que bancártela a estar ahí, eso que hiciste por otro día de subirte a la viga. Tienes que estar en una viga de 10 centímetros y a veces pensando en todo lo que la están mirando y el miedo a caer, perdón, me faltaba el tema de que siempre hay jurado, hay juezas. Así que... Bastante dura esa parte. Que las compañeritas la aplaudan o le den, si vos podés, o los entrenadores, le dan un beso antes o después, todo va a salir bien y si sale mal no importa. Esos son trabajitos globales. Marco de contención. Está bueno. Siguiente palabra, pasión. Pasión, para mí, es la clave del éxito, porque yo realmente le puse pasión en mi vida, como decían mis hijos y los que me conocen, la gimnasia fue mi pasión. Yo llegué al extremo de, no sé, de tener un cuadernito en mi mesa de luz y acordarme cosas, prender la luz y anotar cosas relacionadas con la gimnasia a mitad de noche y llegué a hacer esto, no todo el mundo lo sabe, pero ya estoy grande, para muchos años yo no tenía profe de danza. Entonces iba a veces a cursos y en los cursos, la profe que daba los cursos, me acuerdo de una vez una cubana, nos agarró a todos los varones y nos puso primera, segunda. Y yo estaba recién casado y a veces me daba cosas, no me iba a poner a hacer poses, así que esperaba que mi señora se durmiera, me ponía frente al espejo y ponía primera, segunda. Se está enterando ahora. Se está enterando que no era. Mientras vos dormías, te hacía pases de clásico. Bueno, ese tipo de cosas, había que poner hoy mis proyectos. El cuerpo y el alma. Lo que emprendo, yo lo emprendo, creo que es con pasión, porque es la única forma de que tenga, que haya más posibilidades, no siempre se tiene éxito, pero no sé, a principios de año salió una limpieza del río, qué sé yo, y esa semana, que fue una semana corta, y estuve día y noche solamente pensando en eso, qué hacer, planificando. Vamos a frenar ahí, porque eso de la limpieza del río, quiero que lo cuentes, vamos, voy a, es más, voy a decidir no poner las otras palabras, y quiero que me cuentes eso, porque es algo que no lo charlamos y quiero que lo cuentes. ¿Cómo es eso de la limpieza del río? No, otra de mis, de mis pasiones, por así decirlo, es algo que en realidad he hecho siempre, cuando salgo a andar con el kayak, no puedo ver que venga algo flotando y me desvío de mi trayectoria para juntarlo. Es imposible en un kayak estar juntando toda la basura y me amar, y a veces la junto y digo, otro día voy a juntarla. Lo que pasó en ese momento fue que salimos un día a caminar con mis perros y con mi señora, un día hermosísimo, y en un recodo fue un famoso televisor, yo vi un televisor que colmó, ya venía viendo basura y basura, y en una orilla, semisumergido, un televisor, y más allá, y se me dio por filmar eso, para mostrárselo a mis hijos, que son muy como yo también, y por ahí lo compartí, y alguien lo compartió, y me manejo con un grupo de kayakistas, que somos todos de mi edad, para arriba y para abajo, que hacemos salidas y pensamos bastante igual, y salió de ellos, Alberto, algo tenemos que hacer, no puede ser, y en cuestión de, en un día, eso fue un sábado, y el domingo era un desastre lo que se viralizó, y bueno, empezaron a llamar de radios y de tele, y nos juntamos a la noche con varios en el gimnasio, y proyectamos, nos organizamos, ¿qué podemos hacer? con los chicos tras la senda, papás a veces del gimnasio, y surgió algo así, pero muy, muy improvisado, y aclaré por ahí que la idea era que no tenga nada que ver con política, para que no, para que sea algo desde lo social, y bueno, salió eso, el municipio también ayudó, y bueno, hicimos una tarde de limpieza, y limpiaron el río, tuvo un grupo de caminantes, que agarramos un mapa, nos distribuimos, porque mucha gente quería ayudar, y bueno, se juntaron cuatro contenedores enormes, de basura, en una zona que era un poco más arriba del puente, hasta la curva, que era y no más, en la zona del náutico, en la zona que usamos todos, y que la compartimos y que hay que cuidarla, y nada, bueno, y dijimos que íbamos a dejar una fecha fija para volver a hacerla, quisimos repetirla, pero a veces hacerla también muy seguido, no tenía, no tiene mucha convocatoria, pero bueno, surgió eso. Pero bueno, queda pendiente para los que nos están escuchando también. Que en un momento me llamaron de un canal, para hacer una nota, de un canal de Río Cuarto, ¿cómo llegó a Río Cuarto? Es la tecnología, así es. El poder realmente, bueno, de los medios y las redes. Es así, es la función. Es tremendo, la cantidad de felicitaciones y de, y sigan adelante. Está buenísimo. Estuvo bueno, la verdad que estuvo bueno. Y además el señor, porque ya no nos va a quedar tiempo, también toca en bandas, tiene mucho amor por la música, van a estar tocando, se presentan en algún lado. Mira, tenemos una banda retro, que es con la que toca hace mucho tiempo, pero empecé a tocar... ¿Cómo se llama la banda? La banda se llama Flashdance. Flashdance. Sí, tocamos para... ¿Qué estilo? No, todo música retro, muy de mi... Ay, me encanta. Yo soy el viejo de la banda, pero los chicos tocan, son unos motos. ¿Y hay alguna forma de contactarlos? ¿Hay algún Facebook? No, estamos, nada, no. Flashdance, sí, tenemos, tenemos... Bueno, que lo busquen por Facebook. Pero lo que estoy haciendo ahora, como un proyecto, es un tributo, no sé, no me cuentes por qué, pero me agarró la loca, le he hecho un tributo a ABA, y estoy convocando... Empecé a convocar por Facebook, qué sé yo, y armé una banda tremenda, pero con vientos, y conseguí dos voces tremendas de dos cantantes. ¿Vos qué haces ahí? Yo toco el bajo, en realidad hay un poquito de coros, pero en esta oportunidad como que convoque... No, me muero, me muero, me muero. Un genio tanto ahí. Diciembre, en Diciembre en Casa de Cultura, estamos trabajando a full con... Perfecto. A veces no tan con terribles músicos, sino con amigos y con compañeros. Está muy bien, para los barnizvá, todas las cosas, está súper contratado. Y la última pregunta para cerrar, porque ya no nos queda más tiempo, y se me fue la pregunta. ¿Vos podés creer? Estaba con el kayak, con el tema de este solidario, con el tema de la banda, es jubilarse. Esa palabra, ¿cómo te caes? Hoy, como que siempre la veía lejos, la veo lejos. ¿Y ahora? Tenemos un grupo de WhatsApp entre mi promoción, que somos del 81, donde están todos ya jubilados. Primero porque los que son de otras provincias, los que son de Buenos Aires, pero de Bahía, no sé, ponerle, de Patagones, están jubilados desde los 50 años. ¿Y vos? Y acá nos jubilamos a los 60, o sea que me quedan dos años todavía. Bien. ¿Y cómo te imaginas las jubilaciones? ¿Seguís trabajando o no? Me empezó a tocar de cerca ahora. Yo no, personalmente no me veo, mi forma de ser, no me veo quieto, no me veo, soy muy culinquieto. Esto se no te vas a jubilar nunca. Creo que no sé, hoy se me ocurre pensar que no, a pesar de que estoy a dos años, no me veo, no me veo, no me veo, camino por las paredes de mi casa, no sé qué. Alberto, fue un gusto haberte conocido, para mí fue un placer total hacerte una nota, una persona tan pero tan querida, porque realmente, y le cuento esto a la gente off the record, es muchísima la gente que me decía, mándale un beso porque fue mi profe, mándale un beso porque es un gran tipo, mándale un beso porque es un gran profesional, entonces estás rodeado de muchísimo amor, muchas gracias por haber venido. Gracias a vos, realmente me sentí muy cómodo, no pensé que iba a tener lágrimas tan flojas, porque no fue golpe bajo, fue un golpe hermoso. Ok, eso es lo importante. Eran mis hijos que, es lo más importante para mí. Es lo más importante, le mandamos un beso a tu mujer, y a los chicos que también me ayudaron a hacer los videitos, y nos volvemos a reencontrar nosotros el próximo martes con otra historia, por supuesto, aquí en Avianchi. Muchas gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!